¡Vamos! ¡Vamos! Todos quererían llevar al�otar El mejor televisión Para el familiar el concurrence es un sal único ¡Voyen la televisión a un total silencio! ¡Noticias! Cultura Educación Artistas PAILE Música Para andarlo desandado me detengo Y miro en blanco y negro Un mundo que no imaginaba que sería audiovisual Todo el mundo en la prisión Corrieron a hablar en rock Por todo el camino Seguiremos adelante Tú y yo No por un momento Sino por toda la vida Hasta el final Bésame Bésame mucho Que tengo miedo a perderte Perderte después Florecían las ideas y se coloreaban los sueños Y el mundo experimentaba nuevas estructuras El tiempo no solo marchitaría algunas flores Can't buy me love Love Bind me love It's been a hard day's night And nothing will feel like it's done But when I get home to you I find a thing that you do What can I feel for you or why Las olas al chocar para hacer murmurar La canción que nunca calla Y la luna en la playa Al dar su fulgur plateado El farol de enamorados Los 70 llegaron con fuerza y con intensidad Y los 80 fueron la edad madura para esta caja de Pandora L'am talk Fin la ciudad Fil du gibt a la pied La pied Se bade Se bade Se bade Se bade Se bade Smart ¿Para qué vivir tan separados si la tierra nos quiere cuidar? Si este mundo es uno y para todos, todos juntos vamos a vivir. Estuvimos pateando piedras y escuchamos vibrar nuestra garganta. Al final de los 80 tuvimos reina y el pop su rey. Ya viene la fuerza, la voz de los 80. Ya viene, ya viene la fuerza, la voz de los 80. La voz de los 80. Para mí la reina fue Madonna. En los 90 decían que se acababa la historia y a punta de ceros y unos se construía el nuevo siglo, que ya es digital. You know that we are living in a material world, and I am a material girl. You know that we are living in a material world, and I am a material girl. Come on. Ella que será, vivir la vida loca. Y te dolerá, si de verdad te toca. No confes a la noche. No confes a la playa. No confes a la lluvia. ¿Será que no me amas? No, 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 no. No confes a la noche. No confes a la playa. No confes a la lluvia. ¿Será que no me amas? No, 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 no. No hay que llorar. Que la vida es un carnaval. Y el solario vivir cantando. Lo que sigue todavía está haciendo Pero hay algo definitivamente claro Y eso es Perreo Luego existe Mentira Mi vida Lo que se da y no se mira Mentira Fundida No quiero más mentir Soy aquí Quiriéndote Ahogándome entre pocos y cuadras Otra cosa si no puedo Comprender Soy hielo Siéntome Cambiándome un tiempo La cara mía Es solo que por el día A ella le gusta la gasolina Vamos, vamos Todo chile no se detenta A ella le gusta la gasolina A ella le gusta la gasolina Vamos a cumplir la meta No se descreve el fe A ella le gusta la gasolina 24.500 0-3-2 Viva Chile Viva Chile Lindo Lindo Como un son Viva Chile Viva Chile Ya me dio Si lo pasó Y un mundo a color Nos trajo la televisión Y esa televisión Que una vez más Nos une nuestra gran misión Hoy damos un paso más Y con amor Estamos un poder más Porque la televisión A Chile murió En un solo gran corazón Buenas noches Este primer aplauso